sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy chad continuamos con little night nurse esta serie que la verdad me está sacando unos buenos pero buenos sustos y eso que no ha pasado nada pero estos porque hay unos morritos ahí como que muertos o paralizados y están viendo el chingado ojo no manches no manches para dónde para dónde para dónde jalamos mi hijo para dónde jalamos pero hay que llegar del otro lado no tú le ve la nieve corre 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 ay hijos de su madre llegué ah mira ahí está uno de mis carnalitos por dónde pinches lo alcanzo al carnal ah mira ahí está una cosa para aprender ay güey pinches nervios eh pinches nervios de acero que tengo préndele préndele mijo porque hace un chingo de minches miedo aquí aguanta tampoco te pongas loco conmigo para arriba ah sí pero como llego ahí con mi carnal a ver a ver si me puedo bajar a ver si no voy a levantar no no si si es por aquí no no te vayas hermanito chinga pues vengo aquí a tirarte el paro somos uno mismo hijo de su madre pero para aquí deja prenderle cómo estás mi amigo te prendo acá una pinche velita venga dame un abrazo que lo necesito mi amigo dame un pinche abrazote eso es todo mi hermano ah mira tienes ahí tu tu cuadrito de tus carnalitos también qué bueno qué bueno eres zombie no pero no güey somos hermanos somos carnales no no bueno ya me voy ahí cuidas a los demás tengo que regresar entonces por donde iba hacia arriba mames pinche ojote qué pedo ay güey pensé que iba a morir a ver a ver a ver abranme digo súbanme no vayas a voltear pinche ojote para arriba o algo así aunque sí me voy a desmayar un poco aquí hay una puerta pero para acá hay otra cosa vamos a ver somos aventureros miedosos pero aventureros ay hijo de su madre pinches juegos me ponen bien tenso estoy sudando todas las pinches manos como loco pensé pausa para limpiar las manos venga ahí está ahí está aquí se va a poner feo préndele préndele no hay nada acá qué hay a la madre qué chingados hacen aquí mijos suena bien feo a ver rayos quién sabe cómo que arrastran a alguien qué pinche miedo y el ojo el ojo es el malo es el feo aquí mira mira otra señora de estas me la voy a llevar otra vez oye estoy dejando mis huellitas rayos rayos no me dirán nada por robármela la voy a dejar en otro lado así como como haciéndola pillo helada nada más para que digan ah chingada donde dejé mi geisha que qué que está acá de este lado me la doy nada más entro así como así a ver a ver a ver vete ay cabrón no 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 me ay hijo de tu pinche madre ay qué es eso ay no mames no me veas cabrón ah chingada hay un niño arriba de mí ay hijo de tu madre qué haces qué haces cabrón no me veas no me veas yo no estoy aquí yo no estoy aquí ay hijo de tu pinche madre corre 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 vete 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 a dónde chingados hay otro portaventos corre 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 son niños este güey los cultiva qué chingados ay qué pinche miedo a cabrón a ver a dónde para arriba esta madre se escalaban ay qué chingados fue eso me dio ñañaras me dieron las ñañaras me dieron las ñañaras ay hijo de su madre corre corre eso 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 mija eso mijo o lo que seas ah cabrón ese güey es el chido no ese ay ese güey es el sabrosón hijo de tu madre hijo de tu madre estás cabrón no me caigo ahí pues más vale que no siento que no lo vamos a encontrar después porque era el mismo que estaba al principio ahí cargando ay güey pinche rata no me espantes cabrón este estaba asaltando esa madre ¿no? a ver yo investigo todo mijo una de esas encuentro algo bueno ah ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? la chingada fue un retortijón nada más si se está agarrando su pancita tengo hambrita ¿qué como? sueños pesadillas no creo que pesadillas estoy viviendo una ah cabrón ah mi pancita ah pinche retortijón ay güey un baño un baño necesito un baño mis amigos ay cabrón ay no sé qué comí o no he comido ayúdenme un baño unas papas algo ah mira este carnalito gracias 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 mi amigo gracias me levanto un pancito que aliviane que aliviane ay cabrón me estaba muriendo gracias mi amigo te lo agradezco eh mucho fueguito para ti como en los conciertos de antes adiós mi amigo espero que no mueras si mueres te tendré aquí en mi corazón vértebra vértebra ay 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 que me metí que me he metido esta es como la de pinche Pennywise se me va a salir algo de las pinches coladeras carnal que pinche asco donde estamos un barco tal vez ay hijo de tu madre no salga nada por favor que no salga nada de ahí abajo que va a dar un chingo de miedo ya vimos que esa madre no se puede cruzar porque tiene electricidad no lo he querido comprobar si si es cierto pero pues yo respeto la electricidad vaya vamos a ver para acá si sube 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 ay hijo de tu madre pendejo casi me mato vamos para acá si si seguimos trepando seguimos trepando hacia nuestro destino que es ser buenos en este juego y pasarlo sin llorar hasta el momento no hemos llorado todo bien no te vayas las tablitas indican que tengo que saltar hasta allá ahí no creo llegar la verdad para que les miento no ya se está acercando se está acercando no se preocupen todo leve todo leve vamos agárrate oh hijo de tu madre tenemos que llegar al otro lado o que transe a ver pues no hay nada hijo arriba a ver a ver a ver si 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 venga vamos a ver aguanten no va a salir nadie chingado que si ha viento aquí el control a lo que sea que se mueva ah ray sube 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 la cuerda sube la cadena sube ya se acabó la cadena maldita sea ah no hay nada más o sea tiene que saltar hasta allá voy a bajarle un poquito no me voy a partir mi madre porque si no va a doler a ver a ver una dos y tres eso eso hay una escalerita a ver a ver a ver a ver a ningún lado la pinche escalera me mentiste cabrón cabrones vamos ay cabrón se esta poniendo bien pinche tenso y no esta pasando nada a ver este o esta primero esta o esta esta que hace arriba arriba como que es poder ya se prendio y ahora estas para donde se jalan para acá se jalan para acá a ver chingao agárrate ah si si es para allá no no te vayas a ver no hay una para arriba nope a ver puedo jalarla de nuevo ah si 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 chingale pero entonces tengo que llegar al otro lado y eso significa que tengo que correr dale corre 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 uff 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 agárrate bien me voy a desechocar y me vas a tirar ahí esta ahí esta ahí esta salto salto de la muerte hijas de su madre no hagan esos sonidos que me ponen de nervios a ver tu te jalas hijo si 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 vamos a saltar vamos vamos a hacer una escalerita de archiveros dale papá chingao no sale maldita a ver tu tampoco sales cabrón están todos chingados ahí está aquí está mi amigo este es el bueno a ver tu también sales eso poquito poquito si no nos atoramos aquí tu también cabrón ah chinga ya no pude a ver ahí más ah que idiota no y ahora a ver puedo saltar de aquí para allá a ver opa ah si si bien ojalá tampoco ay 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 es así de fácil y sencillo préndele hijo ahí arriba que ahí ahí arriba nada así así de chingón ay hijo de tu madre ay hijo de tu madre se fue la luz se fue la luz regresa la luz por favor tengo mucho miedo de estar aquí regresa la luz por favor listo lo encargo si señor mira hay un carnalito no te vayas no te vayas no te vayas no seas malo no te vayas porque te fuiste mi amigo somos amigos donde estás ahí estás no hay problema mira te voy a un pinche abracito con eso estamos bien hijo eso es todo chingado ya te sientes más más tranquilo te sientes mejor hasta me hiciste sentir bien a mí ya no tengo pinche miedo bueno no tanto un leve un chingo la verdad vamos a decirlo es esto a ver puedo a ver a esconderme ay que viene que viene que viene ay hijo de tu madre a la madre o sea alguien se mató bien asqueroso ahí al flaquito ese que vimos al principio me tengo que matar no creo que me quede pero vamos a ver anda la osa ay 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 no me salga nadie no sea malo no sea malo no me salga nadie no me pegue no me haga nada please a ver ya 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 me suelto hijo de tu madre ay cabrón pensé que me iba a matar ay rayos 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 préndele préndele mi hijo préndele que esto se está por ahí ay hijo de tu madre te dije hijo de tu te dije que va a salir alguien por ahí corre 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 hijo de tu madre no me toquen no me toquen chingale y ahora por donde otra vez no me salga nadie no me salga nadie hijo de tu madre a la puerta a la puerta a la puerta antes tenía electricidad ya la quité demonios apagale apagale no sabemos que hay adelante otra vez ay hijo de tu madre casi me ve ay hijo de tu madre hijo de tu madre hay un pinche morrito no no mames otra vez esta cosa vamos a ver vamos a ver vamos a ver si puedo si puedo corre 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 ay hijo de tu madre tengo que irme con esta madre de atrás a ver ay 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 no espérate no corras tan fuerte no corras tan rápido cabrón hijo de tu pinche madre vete ya pinche ojo que buena onda todo tranquilo no 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 te vayas no te vayas no te vayas no te vayas ay no hay escalones aquí trépate 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 tan abierta la pinche toma no chingue no ni madres ni madres esto lo vamos a dejar para el siguiente video ya me dio un chingo de miedo y bailo para no tenerlo más suscríbanse denle ay me caí que peteo denle like a este video comenten y recomiéndenos a otras personitas para que les llegue este contenido si te gustó dale un chingo de likes y nos vemos en el siguiente video de esta serie de Little Nightmares que me está haciendo sudar como no tienen una idea nos vemos en el siguiente video aquí dejo las redes sociales por cierto bye